Cuando la noche empezó a ser triste Vos llegaste y de mí nunca te fuiste Todos me rechazaron y vos me elegiste Me amaste sin merecer Salvaste todo mi ser Me diste un nuevo amanecer Me diste un nuevo amanecer Me amaste sin merecer Salvaste todo mi ser Me diste un nuevo amanecer Me diste un nuevo amanecer Llega la noche y todo se apaga Me siento solo en esta madrugada No puedo ver la luz si no estás acá Me estoy hundiendo en esa oscuridad Perdóname cuando me alejo Perdona por no tomar tus consejos Perdóname, perdóname Señor Jesús Me amaste sin merecer Salvaste todo mi ser Me diste un nuevo amanecer Me diste un nuevo amanecer Salvaste sin merecer Salvaste todo mi ser Me diste un nuevo amanecer Me diste un nuevo amanecer Estar hundido y perdido Tu amor llegó Me abrazó, sos mi abrigo Yo sé que vas conmigo Yo sé que vas conmigo Me amaste sin merecer Salvaste sin merecer Me diste un nuevo amanecer Me diste un nuevo amanecer Me amaste sin merecer Salvaste todo mi ser Me diste un nuevo amanecer Me diste un nuevo amanecer Me amaste sin merecer Salvaste todo mi ser Me diste un nuevo amanecer Me diste un nuevo amanecer